Una nota de música que nació en una cocina al golpear una tapa con una pichada. Mi genit se abrió paso entre los vapores de la olla donde hervía una jabada. Después flotó sobre una crez de vainilla. Su perfume delicioso le hizo cerrar los ojos de placer. Pero justo en este momento la crez fue lanzada al aire y envolvió la pobre nota que se quemó. Consiguió vibrarse con dificultades, pero fue bruscamente aspirada por la chimenea y lanzada en el aire frío. Empezó a cibitar y no sabiendo qué hacer se abrigó en la campana de una vaca cercana. El sonido era desagradable, pero por lo menos hacía calor ahí dentro. Después de encontrarse mejor, salió para buscar un lugar más agradable. No muy lejos, vio una terraza de un bar muy acogedora. Después de pensarlo un poco, se acercó a un señor que parecía escribir en la melodía. De broma, se introdujo en una de sus grandes orejas. Resbaló en un túnel negro en forma de caracol y se estrelló en su cerebro. Enseguida fue inscrita en la partitura. Desde entonces es admirada y gloriosa.